Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Lo vivido en la noche de ayer en el Madison Square Garden fue histórico. Fernando Villalón, el Mayembe, el más aplaudido de la noche. Puedo dar fe y testimonio porque yo estuve ahí, Juan Miguel, parrón, nadie me lo contó. En un momento bajo el alfa dice, a continuación va a venir a este escenario un artista y la gente comenzó a vociferar, 20 mil personas. El cherry, cherry, cherry. Cachovic, que por lo menos fue una novia lona, me toca y me dice, no jodimos. Y yo, apuesta a tu gallo, es el niño mimado, tú verás cuando ese hombre salga ahí. Hermano, ni una bola de cristal que yo tuviera, parrón. Cuando el alfa dijo, hoy está la leyenda que ha venido a darme un abrazo y a cantarle a su pueblo, Fernando Villalón, el Mayembe. Yo comparo esa ovación con la que le hicieron un festival de música latina al Mayembe, el Estadio Olímpico. Eso quería caerse. Y yo le dije a Cachovic, viste, me dijo, tú eres un monstruo. Tú sabes lo que, es como que tú sales a ver de tu casa a Quinito Méndez y te pongan a la Coco Bang. Ya en tu mente tú fuiste a ver a Quinito. El subconsciente tuyo es como cuando tú sales a hacer el amor y te vemos una pastilla viagra. Cuando tú andas así como un pote de luz y la mujer dice, no, que tengo lo del mes, llega la frustración. Mi amor, duecito, no estamos para eso. Fernando Villalón, el Mayembe. No tiene que demostrar nada porque el Mayembe está demostrado. Este pueblo lo ama y lo mima. Pero el Mayembe cuando se va a llevar este planeta Tierra, no tiene el de y la hora. El país no lo va a llorar, no. Lo de Johnny Ventura fue grande, porque el caballo fue muy fuerte. Pero yo no he conocido un artista más mimado, más querido, más apoyado y más apoyadores de nosotros que a Fernando Villalona. Mira lo que pasó anoche en el Mayseco Algaro, donde yo estuve presente. Veamos. ¡Gracias! 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 El hecho de que Fernando Villalona se la comió anoche, lo felicitamos, fue parte de la historia. Anoche ganó el Dembo, ganó la juventud, ganó el Alfa, ganó la música urbana. Felicidades, Fernando Villalona, que fuiste el más aplaudido en el Mayseco Algaro junto al Chevy. Ahí se vamos en pantalla, ese encuentro que sostuvimos antes del concierto. Veamos. ¡Gracias! Cuando nace un niño, y verlo crecer, tengo mucha satisfacción muy grande para mí. El abaste con el Alfa fue un tema en el 2014 que fue todo un fenómeno y yo lo voy a intentar en el Mayseco Espargarde. ¿Cómo que dice el tema? El que da más de un suelo, porque yo me acuerdo una vez. ¡Apartiéndome a una de las Ispargarde! ¡Vaya que Alfa! ¡Vaya que Alfa! ¡Vaya que Alfa! ¡Vaya que Alfa! ¡Concierto! ¡Será histórico lo vivimos en esta noche! ¡Alba y suerte! Felicidades a Fernando Villalona del Mayime en el concierto de la Alfa. Anoche fue histórico. Poncha a meter. ¡El Pachá!